Y en tanto las calles del suroeste de Florida son una de las más peligrosas del país con índices de muerte que superan la media nacional. El Condado Lee está en un triste podio en un informe que conjuga la falta de conciencia al volante y la negligencia al caminar. Compartimos el siguiente informe. Las cifras de peatones muertos en accidentes de autos en el Condado Lee asustan. El año pasado fue uno de los peores para el suroeste de Florida para aquellas personas que deciden caminar por las veredas de la zona. En los últimos 10 años, 163 peatones murieron en el Condado Lee y solo el año pasado 24 personas fallecieron. El dato es alarmante porque según la Coalición Nacional de Peatones se trata del 71% más que el promedio en todo el país. Es un problema complejo que no tiene una sola causa. El primero es que la ciudad está planificada para el automóvil y no para el peatón. El segundo es que el transporte público no cubre suficientes zonas lo que hace que poca gente camine en búsqueda del autobús y no se planifique para ello. El tercero es una consecuencia de los anteriores. Como no hay muchos peatones, los conductores relajan sus controles y están atentos a los autos y no a quienes intentan cruzar si es que el botón del semáforo se le ocurre darnos paso. Está claro que el suroeste de Florida, quizás más que ninguna otra zona del país, no está hecha para peatones. Si no, fíjense, nos encontramos frente a la avenida 41 y restan al menos unas 5 millas para que haya un semáforo que nos permita cruzar de un lugar a otro. Y eso, que a uno de los frentes de la avenida hay casas particulares. El Condado Lee está al tanto de la situación e invierte cada año 2 millones y medio de dólares en mantenimiento de veredas. Incluso tiene un proyecto de 10 millones y medio de dólares para la creación de senderos para que los peatones se alejen de zonas de alto tránsito. Las muertes de peatones en las calles del suroeste de Florida son un tema prioritario que preocupa tanto a las familias como a las autoridades. Solo la conciencia del peligro de quienes caminan nuestras calles y el cuidado al volante de los automovilistas puede alejarnos de este triste podio en el que no queremos estar. Desde el Condado Lee, Hernán Frato, de Latinos.